Hola, Kevin. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Kevin. Buenos días, profe. Buenos días, Kevin. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, Kevin. Hola, Antonio. Bien, profe. Chévere. ¿Qué tal en la casa? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. Sabemos que una persona más se conecta y de ahí empezamos. ¿Ya? Ya. ¿Qué tal en la casa? Bueno, chicos, creo que nadie más se va a conectar. Creo que los demás aún sí. Siguen durmiendo. Bueno, chicos, gracias por conectarse. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días a ustedes, papitos. Que Dios les bendiga mucho. Que estén todos sanos y salvos en sus casas. Como ustedes sabían, el día de hoy es un repaso de las clases que hemos enviado de repaso. A partir del día lunes avanzamos con contenido nuevo. Por favor, para la siguiente clase, estar en un lugar, hablo de forma general, en un lugar donde no tengamos ruido, un lugar donde tengamos las herramientas. En mi caso, como es computación, debemos tener una computadora a la mano. De preferencia, conectarnos Zoom en la computadora. Porque en el celular no puedo abrir Excel, no puedo abrir PowerPoint. Entonces, es un poco complejo. ¿Sí? En lo que sea posible. Si es que ya por fuerza mayor no puedes usar una computadora, tenemos la herramienta del celular. Pero como recomendación y sugerencia que esté a la computadora. De igual manera, durante toda la clase vamos a permanecer con el video encendido. Lo que sí les pido que toquen es el audio. ¿Sí? Cuando yo les pido y les diga ejemplo, por favor, Antonio, explícame lo que estuve hablando. Ahí activamos el micrófono para estar evitando escuchar videos innecesarios. ¿Ya? Entonces, por favor, eso les pido de favor. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos a iniciar la reunión. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Podemos ver la pantalla? Listo, chicos. Listo, chicos. Esta pantalla es el primer ejercicio. Hay que tomar en cuenta que hasta ahorita se han enviado cuatro tareas. Tarea uno, tarea dos, tarea tres y tarea cuatro. Todos han sido bajo los que hemos ya aprendido en la institución. No son conocimientos nuevos, son ya conocimientos antiguos. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Alejandro. ¿Me escuchas? Alejandro, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Alejandro? Habla. Activa el micrófono para yo poder escucharte. Bueno, continuamos hasta que Alejandro se acompañe. Entonces, como les comentaba, nosotros hemos estado viendo estas cuatro tareas que se han enviado a la casa. ¿Sí? Entonces, esas cuatro tareas son acorde a lo que ya hemos visto antes del estado de emergencia. Entonces, vamos a hacer un repaso en el primer deber que se envió, que fue la actividad que tenemos aquí en EXO. En este caso, ¿qué tocaba hacer Kevin en esta actividad? Acaba de llenar los cuadros con la información que nos dieron. Ya, entonces, con la información. Tenemos un ejemplo. Sí, en la columna A me dice aquí las indicaciones que ingrese el nombre de qué. ¿De qué, Antonia, tenemos aquí? De guaguapichincha, tizana, zungurahuas. Entonces, vamos a ingresar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en este tema lo que estábamos viendo es que EXO me permite ingresar distinto tipo de información. En este caso, ¿qué tipo de información estoy ingresando aquí, Alejandro? ¿Qué tipo de información estoy ingresando? El nombre de los volcanes. A continuación, ¿qué nos pide en la columna B? Nos pide de igual manera ingresar, ¿sí? Lo que son, ¿en qué provincias? La ubicación. En este caso es Napo y Chincha. Creo que en estas dos, pienso que no hay ningún problema. Porque son texto y es lo que normalmente ingresamos. Sea en Word, Excel o PowerPoint. En estas dos últimas es tal vez lo que es la diferencia. Aquí me dice, ingresa los siguientes números en las celdas. ¿Ya? Aquí voy a ingresar los números. Y en los números yo tengo la característica que yo puedo editar esta información o poner un formato específico para ingresar. Sí, buenos días, Doménica. Para ingresar esta información. Sí, en el caso, en los siguientes ejercicios yo les mandé lo siguiente. Por decir que un número lo podamos modificar el formato de celda. ¿Cómo hacemos eso? Damos clic derecho en las celdas seleccionadas. ¿Y qué nos aparece aquí, Antonia? Dice, no le veo bien. Formato de celdas. Eso ya. Entonces, en formato de celdas me va a salir una categoría para yo poder ver qué categoría necesito poner a este grupo de celdas. Siempre sale de forma general. Pero si fuese números, monedas, contabilidad o fecha, me da un formato específico. Para el ejemplo y explicar, voy a poner número. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿De mi forma donde quedó? Aquí. Si nos damos cuenta, aquí, ¿cuántos números tiene, cuántos dígitos tiene este número? Kevin. Cuatro. Cuatro. Si le ponemos en formato número, Antonia, ¿cuántos dígitos tiene este mismo número? Cuatro igual. Aquí no sale la muestra. Así es como va a salir. En general, son cuatro. Pero cuando ya le doy un formato específico como número, ya no salen cuatro. ¿Cuántos salen, Doménica? Seis. Seis. ¿Por qué se agregaron dos más, Alejandro? No te puedo escuchar, Alejandro. Si le revisas tu micrófono, por favor, puede ser que esté bloqueado. Listo. Kevin, ¿por qué tengo dos números más aquí? ¿A qué se debe? Por las proposiciones decimales. Por las decimales. Si vemos aquí, aquí dice posiciones decimales. Y automáticamente el sistema me dice dos posiciones. Si yo deseo aumentar o disminuir, presiono aquí, aumente a tres, cuatro y así la cantidad que yo necesite. O puedo quitar los decimales. Entonces, puedo hacer eso. Entonces, pongamos dos decimales. Pongamos aceptar y automáticamente ya sale. ¿Qué va a pasar, Antonia? Voy a ingresar el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? Cuatro mil setecientos setenta y seis. Cuando dé enter, ¿qué va a pasar, Doménica? ¿Cómo va a quedar ese número? Con decimales. ¿Cuántos decimales? Dos. Dos. ¿Por qué sucedió eso, Antonia? ¿Por qué ya sale? Dime. Porque en el anterior ya le puso dos decimales. Y seleccioné. ¿Qué pasaría si yo escribo el tercer número en la parte inferior, fuera de esta tabla? Voy a escribir quinientos cinco mil veinte. Escribo y ahí no sale con dos decimales. Doménica, ¿por qué aquí sale sin decimales y acá arriba sale con decimales? Porque desde el tres hasta el ocho le subrayó para decimales. Bien. Chévere. Vamos a hacer por el ejemplo, explicar los otros tipos de formatos que existen. Voy a darle clic derecho, formato de celda, y voy a modificar ahora esto a moneda. ¿Sí? Es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia más notoria, Kevin? Con el signo de dinero. ¿Perdón? Con el signo de dinero. El signo de dinero. Aquí tenemos el signo. Sí, en nuestro caso es el signo de dólar porque nuestra moneda es del dólar, pero aquí podemos cambiar, en el caso podemos poner euros o la moneda de otro país si es que fuese necesario. Acá también yo en otro ejercicio les mandé a que pongan el porcentaje, simplemente aquí porcentaje, y ustedes decidían con decimales o sin decimales. Es exactamente lo mismo. Lo que cambia es que se va a agregar el signo de porcentaje. Porcentaje. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya. Vamos a ver lo siguiente. Aquí nos piden cambio. ¿Qué nos pide ingresar, Doménica? El, las fechas. Las fechas. Ya, vamos a ingresar una fecha, por decir la de hoy. Hoy estamos 3 de marzo del 2020, como ejemplo. ¿Ya? Y me sale ahí la fecha. Pero yo en un deber les pedí que me realicen, me realicen que aquí salga, por decir, ¿qué día hoy estamos, Antonia? Viernes. Entonces, pedí que aquí salga automáticamente el día que corresponde a la fecha ingresada. ¿Cómo hacemos eso? Voy a seleccionar lo que quiero modificar, clic derecho, formato de celda. Kevin, indícame qué hago a continuación. Pues, dar clic en fecha y aumentarlo. A ver, vamos a dar clic en fecha. Aquí dice cómo se va a mostrar. Esperamos un momento. Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro. Bueno, creo que algo pasó con Alejandro. Buenas tardes. Bueno, continuemos. ¿Ya? En el caso de Alejandro, estimado Papito, no le puedo escuchar. No sé si posiblemente su computadora tiene algún problema con el audio porque no le puedo escuchar. En la parte inferior izquierda hay un micrófono donde ahí tiene que desactivar. Aparentemente ahorita está con audio, pero yo no le puedo escuchar. ¿Ahí? No le puedo escuchar. Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, perdón. Aquí se movió algo y se seleccionó otro tipo de micrófono. Tranquilo, no se preocupe. Para eso son estas dos clases, para podernos familiarizar un poquito más. Listo. Bueno, le dejo conmigo, ¿ya? Gracias. Gracias. Hola, sí, Alejandro. Mucho gusto. Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, vamos a repetir esta parte ya nuevamente. En este caso, estamos ingresando aquí la fecha cuando se realizó la erupción. Para el ejemplo de hoy, vamos a poner 3 de marzo del 2020, la fecha del día de hoy. En un deber comentaba que se había explicado que cuando yo ingrese la fecha, automáticamente aquí al lado debe salir el día. En este caso, viernes. Entonces, Alejandro, por favor, indícame cuáles son los pasos que yo debo seguir. Seleccioné. Doy clic derecho. ¿Dónde doy clic? ¿Qué selecciono? Insertar. No alcanza a ver, está muy borroso todo. Bueno, en este caso sería formato de celda. Ahí sí alcanzamos a ver. Yo, más o menos, está súper borroso. Háganme un rato, ¿ya? Voy a poner el zoom como sabemos poner en clases, ya, la lupa. ¿Alcanzamos a ver ahí? Ahí sí, sí. Está chévere. Ya, entonces ahí creo que alcanzamos a ver la gran mayoría. Alejandro, ¿qué opción escojo aquí? La de fecha. La de fecha. Muy bien. ¿Ya? Doménica, yo quiero que aquí al lado me salga viernes. ¿Cómo hago para hacer eso? Le ponemos... Actualmente dice que va a salir así. Esta es la muestra de la vista. ¿Qué opción de las que están aquí yo escolho? La que dice... Solo miércoles. Hacemos miércoles. Y aquí ya me sale la muestra. Va a salir viernes 3 de abril del 2020. Presionamos de aceptar. Y es verdad. Sale esa fecha. ¿Alguna dificultad en realizar estas actividades? ¿Alguien tuvo algún problema en alguna tarea? Recuerden que se enviaron hasta... Hasta la fecha se han enviado. ¿Cuántas tareas? Cuatro. ¿Ya? ¿Si han podido hacer o ha pasado algo? No, sí, sí. Está bien. ¿Ya? ¿Si están subiendo por el mecanismo correcto? Sí. Listo, chicos. ¿Alguna novedad hasta ahí? No. Bueno, chicos. Les agradezco bastante por haberse conectado. Por favor, de aquí nos conectaríamos el día lunes. El día de hoy en la tarde se va a enviar un horario donde se va a especificar, por decir, matemáticas. Van a conectarse el lunes. Estoy dándole solo un ejemplo. El día lunes, nueve de la mañana. El día lunes también van a tener sociales a las once de la mañana. Y así sucesivamente para que ustedes, sus padres en sus casas, puedan organizarse y estén unos cinco o diez minutos antes ya conectados, esperando que la docente o el docente inicie la reunión y poder dar las clases. Recuerden que las clases nuevas van a ser sobre ya contenido nuevo. No es un repaso. Y sobre esas clases ya se mandará actividades. Es como una clase normal en el colegio. El profesor explica la clase, da las indicaciones y mandará la actividad. Si usted tiene alguna duda, inquietud, no entendió algo, es la oportunidad para que usted diga, profe, no entendí, por favor, repita. De la misma, el mismo método que se hace en la institución. La única diferencia es que no estamos físicamente ahí. Lo que de igual manera, por favor, como recomendación, si es a la hora que se indica, estén en punto a esa hora. No estén en pijama, ¿sí? No estén tal vez en un lugar no apropiado. Busquen un espacio donde puedan estar cómodos, bien sentados, ¿sí? No cama ahí capaz de ir a almohada, ¿sí? Todos nos merecemos respeto. Como ustedes ven, yo no estoy en, tal vez ahí en el patio de mi casa, o estoy, tal vez, en mi dormitorio, ahí acostado, realizando, pues, respeto a ustedes. Todos nos merecemos respeto. ¿Estamos claros hasta ahí? De igual manera. Y, profe, ¿cómo mandar deberes? ¿Alguno de los profesores mandan deberes por aquí? O sea, se va a dar la indicación. Me invento. Vamos a tener un deber de éxito. Hacemos el ejercicio previamente, ¿sí? Un ejercicio en base al mismo tema de lo que se va a enviar. Y, posiblemente, en esta misma clase te voy a enseñar el ejercicio que voy a enviar por la plataforma. Entonces, te digo, este va a ser el ejercicio. Explico, doy una pequeña explicación de cómo va a ser el deber. Y, posteriormente, culminamos la clase. Y, por la agenda, por la plataforma Learbox, se enviará la actividad como siempre se está enviando. ¿Sí? Pero ese será en base al nuevo tema. Y todos los profesores van a empezar. Porque es contenido nuevo. Ya no es un repaso. Entonces, todos vamos a empezar ya a enviar igual deberes que sean viables poderlo realizar en la casa. En el caso de computación, considero que todos los deberes se pueden hacer. Porque no hay necesidad de imprimir. No hay necesidad de escanear. Todo se lo hace en la computadora. Y se sube el activo que usted hizo el trabajo. No, creo que no hay inconveniente en ese aspecto. No, no, no. Porque les pido de favor, en todas las clases, no se puede apagar la cámara. ¿Sí? Se debe tener mantenida la cámara para ver que están atentos, están preñando atención. Y si tiene alguna inquietud, no lo entendió el profesor, por A o B circunstancia, pregunte. Porque usted no pregunta, el profesor, ¿qué puede decir? Que está entendida la clase. Y como está entendida la clase, ¿qué es lo que va a hacer? Es mandar un deber. Entonces, por favor, pregunte. No tenga miedo. Aquí nadie le va a comer. Todos siempre, ya sabes, con mucho respeto, de lado y lado. Hay respeto de mi lado hacia ustedes. Y lo mismo espero de ustedes hacia mí. Existe el respeto. Uno de esos es mantener un lugar en orden. No hace ruido. Si necesita hablar, educadamente, alzando la mano. Por favor. Listo, chicos. Por el día de hoy hemos terminado. Recuerde que, de igual manera, todas estas clases están siendo subidas a YouTube. Usted en YouTube escribe Unidad Educativa Primavera. Y encuentra los videos que se subieron incluso el día de ayer. Y yo subirán las clases en este momento. Si, cualquier cosa, por favor, todos los mensajes les llegará a la plataforma. Por favor, revisar lo que es la mensajería, si hay alguna inquietud. Listo, chicos, que tengan una buena tarde, que Dios les bendiga, cuídense, compartan con su familia y estamos en contacto. Igual, chao, profesor. Igual, profesor. Igual, profesor. Igual, profesor. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao, Karim.